¿Querés disfrutar del cine en casa como si estuvieras dentro de una película? Es mucho más simple de lo que te imaginas y no necesitas de llenar de parlantes tu sala. En el video de hoy te voy a contar qué es Dolby Atmos, cómo funciona y qué necesitas para poder experimentar del sonido espacial dentro de casa. ¡Comenzamos! Hoy voy a hablar sobre el audio inmersivo, el sonido espacial, más precisamente Dolby Atmos. Si nunca experimentaste Dolby Atmos va a ser el día y la noche entre el clásico sonido estéreo de dos parlantes que siempre escuchamos y el sonido espacial. Una forma diferente de escuchar películas, series y hasta videojuegos con una tecnología que tal vez lo tengas en casa y no lo sepas. Antes de comenzar quiero aclarar que no soy un audiófilo experto en la materia, simplemente comento lo que sé y si vos sabes más, tenés algo para aportar, déjalo acá abajo en los comentarios. Dolby Atmos es una tecnología desarrollada por Dolby Laboratories, a diferencia de los sistemas clásicos envolventes 5.1, 7.1 que distribuyen el sonido por canales, con Dolby Atmos tenés objetos que se van moviendo dentro del espacio. Esto permite una experiencia de audio más inmersiva y precisa donde los sonidos parecen venir de todas direcciones, incluso del techo. Te lo digo en criollo, podemos escuchar música en estéreo, los clásicos parlantes izquierda y derecha. En 5.1 tenemos por ejemplo canal izquierdo frontal, canal derecho frontal, canal trasero derecho, canal trasero izquierdo. Tenemos un canal central que está generalmente destinada a los diálogos y el punto 1 sería el woofer que solemos poner en un rincón de la habitación o de la sala. Un buen ejemplo para escuchar sonido envolvente podría ser cuando mirás, no sé, Matrix y alguien dispara y escuchás como el sonido pasa de adelante hacia atrás. Eso crea un sonido envolvente muy diferente al clásico estéreo, canal izquierdo y derecho. Eso quedó claro. Dolby Atmos es similar pero diferente. Podemos agregar hasta parlantes en el techo, en las esquinas y en lugar de tener un sonido lineal, vamos a tener un sonido 360 grados alrededor nuestro. Antes de decirte qué necesitas y cómo activar Dolby Atmos, tengo que hacer una breve aclaración. Tenemos dos sabores de Dolby Atmos por así decirlo. Uno es Dolby Atmos True HD y el otro es Dolby Atmos a través de Dolby Digital Plus. Dolby Atmos True HD en resumen sería la calidad Atmos sin compresión y Dolby Atmos a través de Dolby Digital Plus, es el que suelen utilizar las plataformas, es Dolby Atmos comprimido. Pero los dos funcionan y es tema para otro video. Ahora sí, ¿qué necesitas para poder disfrutar de Dolby Atmos? Lo bueno es que no necesitas exclusivamente llenar la sala de parlantes para poder tener esta experiencia, sino que hay distintos modos para poder disfrutar de Atmos. Y no, no es simplemente marketing, te lo aseguro. Eso sí, para tener Dolby Atmos vas a necesitar que la película esté grabada en Dolby Atmos, que la plataforma de streaming sea Dolby Atmos, que la aplicación de esa plataforma en el dispositivo sea Dolby Atmos y que tu dispositivo que va a reproducir, que va a sacar el sonido, el audio, también sea Dolby Atmos. Se tienen que dar todas esas condiciones. Hay algunas excepciones que te las voy a ir contando más adelante. Sistema Dolby Atmos con varios parlantes. Este sí es el sistema que necesitas comprarte un equipo envolvente Dolby Atmos, que ya viene físicamente con varios parlantes. Otra opción son los televisores con Dolby Atmos. Sobre todo los televisores del 2020, 2022 en adelante, vienen algunos con tecnología Dolby Atmos. Esto quiere decir que los parlantes que trae incluido el televisor te va a permitir disfrutar de la experiencia de Atmos. Pero la verdad, de los televisores que probé con Dolby Atmos, ninguno me terminó de convencer. Pienso que para que Dolby Atmos funcione bien en televisores, Entonces, para mí, deberían tener los parlantes, por ejemplo, mínimamente los que van en altura, en la parte de arriba de la pantalla, no en la parte de abajo clásica. Barras de sonido con Dolby Atmos. Muchas barras de sonido nuevas, sean de Samsung, hay distintas marcas, ya vienen con Dolby Atmos, similar a los televisores, donde deberían tener parlantes orientados hacia arriba, para que el sonido nos pase por arriba y genere ese sonido envolvente. Pero también, de las barras de sonido que hay en el mercado, opinión personal, no se genera esa sensación de Atmos. Sí, un poquito de sonido envolvente, pero no. La única barra que hasta ahora me pareció que tiene un excelente sonido Atmos, y el sonido, te aseguro que parece que viene de atrás de los costados, es la Sonos Arc. La primera vez que lo escuché, dije, guau, que bien que se escucha esto. Esta barra trae parlantes en los extremos, para que el sonido rebote en las paredes laterales y genera distancia, parece que alguien habla a lo lejos. También tiene parlantes en el centro, para que el sonido parezca que viene de adentro del televisor, y tiene parlantes orientados en diagonal hacia arriba, haciendo que rebote en el techo y te pegue el audio directamente en la cabeza o por atrás, y se genera ese efecto 360. En esta barra te aseguro que se escucha muy pero muy bien. Me pasó con la Arc cuando la estaba probando, estar viendo un capítulo de For All Mankind, en un momento en el que un piloto se eyecta de un avión de combate, y comienza a caer en paracaídas. Se genera una atmósfera alrededor de la sala, como si estuvieras realmente metido dentro de la película. Escuchás el viento literalmente dando vueltas alrededor de la sala, y solo lo lográs con una barra de sonido que está ubicada al frente, abajo del televisor. Si te interesa Sonos, te cuento. Sonos es un sistema integrado y dinámico, porque te permite, el día de hoy tenés una barra, después podés ir agregando otros equipos Sonos, y se van integrando al ecosistema que lo manejas todo de la aplicación. Por ejemplo, hoy podés tener la barra, el día de mañana agregás unos Sonos, este es el Era 100, tengo en este caso dos, y podrías utilizar estos dos parlantes, estos dos Era 100, como sonido envolvente y hacer un complemento mucho más ideal. Si querés ver el análisis completo y prueba de funcionamiento de estos Era 100 de Sonos, te voy a dejar un video acá arriba. Puede ser los Era 100, los Era 300, lo que quieras. La barra la conectas a un puerto HDMI, Arc o eArc, a la alimentación, y luego controlas todo con la aplicación de Sonos para Android y iOS. Pero además podés, por ejemplo, subir y bajar el volumen con el mismo control remoto del televisor, no necesitas exclusivamente tener la aplicación abierta. No solo te va a servir para ver televisión, podés escuchar música en Dolby Atmos, ya que tiene esta tecnología, utilizando la aplicación o la aplicación de tu servicio de streaming de audio favorito, Apple Music, Amazon Music, podés tener un asistente, podés hablar con Alexa, con Google, y hasta con un asistente propio de Sonos, que también está muy bueno. Mirá, como extra te cuento, por ejemplo, que controlo las luces de mi casa con la barra de sonido, ya la tengo conectada a las 24 horas. Mirá, Alexa, apaga el velador. Muy bien. Alexa, encende el velador. Muy bien. Te cuento características extras, tiene un modo nocturno para bajar los sonidos fuertes y subirlos suaves, ideal para escuchar de noche y no molestar a nadie. También tiene un modo de mejora de voz para destacar los diálogos cuando no se escuchan bien. Además, tiene tecnología de Trueplay, que con la aplicación se ecualiza automáticamente. Eso está muy bueno según el ambiente donde está ubicada la barra. Se configura sola. Y tiene una tecnología muy interesante llamada AudioSwap. ¿Qué es el AudioSwap? Muy fácil. Podés pasar el audio entre los auriculares, en este caso son los Sonos Ace, y la barra simplemente apretando un botón acá en los auriculares o en la barra. Estás mirando una película de noche, alguien se va a dormir, alguien se queda dormido, apretás un botón y en lugar de escuchar el audio por la barra, lo escuchás con los auriculares. Y te aseguro que con el sistema de Trueplay, cuando te mueres a auriculares, no te das cuenta de la diferencia. Y hablando de auriculares, pasemos a la siguiente forma de cómo tener Dolby Atmos. Hay auriculares compatibles con Dolby Atmos, así que podés de forma más privada escuchar Dolby Atmos, pero la verdad de lo que probé, para mí fue como un meh. Físicamente es casi imposible que de dos parlantes puedas generar una experiencia envolvente, ya que tener dos parlantes acá, tendría que tener un sistema de múltiples parlantes, me parece a mí. No necesitas auriculares especiales, podés escuchar Dolby Atmos en auriculares comunes, si tenés por ejemplo una Xbox o una PC con Windows, si te instalarás la aplicación Dolby Access. Pero por ejemplo, si querés disfrutar de películas y series, y no querés hacerlo a través de Windows o de Xbox, podés comprar auriculares que vengan directamente con Dolby Atmos integrado, como es el caso de estos Sonos Ace, que de paso si querés ver el análisis completo, cómo se escuchan todas las características, te dejo una tarjeta acá arriba. Estos auriculares al tener Dolby Atmos, vas a poder ver una película, escuchar música y hasta jugar videojuegos con Dolby Atmos directamente porque está acá adentro de este equipito. Celulares con Dolby Atmos. Los celulares últimamente están viniendo, sobre todo en Android, en iPhone creo que también. Vienen con Dolby Atmos, los cuales vas a poder escuchar con los parlantes, una experiencia envolvente mejorada, y con cualquier auriculares, como te comentaba en el paso anterior, vas a poder disfrutar de Dolby Atmos. Lo mismo, la verdad escuchar en celulares no tengo mucha experiencia, si vos tenés experiencia con celulares, dejá un comentario a ver qué onda el Dolby Atmos con celulares, pero bueno, funciona básicamente igual que el resto de lo que te comentaba. Entonces, sea cual sea el método que elijas para ver series con sonido envolvente, no va a ser lo mismo que escucharlo en estéreo, no hay marcha atrás, después no vas a querer escuchar películas en estéreo. Si te interesa la Sonos Arc, podés adquirirla en la cuenta oficial de Sonos, o te voy a dejar el enlace donde comprarlos directamente en la descripción de este video. No te vayas sin antes comentarme, ¿qué te parece esto de Atmos? Podés comprarte una camiseta para amantes del audio, que te lo voy a dejar aquí abajo, y obviamente suscribirte al canal. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.